Gracias. Don Amador Fraile, director de convenios y mecenazgo de universidades en representación de Santander Universidades y, finalmente, don Javier Montero, vicerector de ordenación académica. Una vez finalizadas las mismas intervenciones, tendrá lugar el concierto a cargo de la Orquesta de Cuerdas de nuestra universidad, cuyo director es don José Sánchez. Manuel. Buenas tardes. Hay un problema, que es que hay demasiada gente importante en esta sala y va a ser muy difícil, desde luego, para mí citarles. Me van a permitir una salutación más o menos genérica. Seguro que habrá alguna parte del público muy minoritaria que son menos importantes que me lo va a agradecer. Vicerrector Javier Montero, representante de Santander, Amador Fraile, querido Amador, es un gusto teneros aquí. directores de los cursos, representantes de María Cristina, de, naturalmente, autoridades en general de la Universidad Complutense, autoridades municipales, tanto salientes como entrantes, y de Patrimonio Nacional, queridos amigos y amigas. vivimos una época curiosa, no sé si se han dado cuenta de que vivimos en la época de los cargadores, de los acumuladores, de los contenedores, sobre todo de los contenedores de conocimiento, de información. recibimos diariamente una masiva carga de datos, normalmente por vía digital. Por supuesto que Internet es el gran contenedor, es un contenedor que nos nutre y a la vez al que nutrimos. Es, que duda cabe, muy útil, pero siempre que uno tenga un criterio previo. Si no, va a recibir una pila de datos y opiniones indiscriminada. Normalmente, sin contrastar o directamente sesgados o falsos, como hemos observado esta misma semana en un cursor dedicado al fact-checking, a las fake news. Los cursos de verano, sin embargo, son algo totalmente diferente. No somos, ni queremos ser en absoluto, ser acumuladores. No somos un contenedor, que bonitamente, que lo queramos presentar. Nosotros, por el contrario, somos otra cosa, una cuidada guía conceptual, una brújula selectiva de conocimientos. Y además, algo muy importante que acompaña a esto, que es que cultivamos, regamos y cosechamos el imperio de lo interactivo, de lo presencial. Somos fundamentalmente presenciales. Hace cuatro años, recibimos el legado de unos prestigiosos cursos de verano complutense. Eran ciertamente muy prestigiosos, pero acumulativos y poco sostenibles. Con serios problemas, como la dispersión y distancia entre sus tres sedes, sus enormes costes y un planteamiento que vivía de pasados y nostálgicos tiempos de gloria. Consideramos, desde ese momento inicial de nuestra andadura, establecer un paradigma absolutamente distinto. Primero, apartando respetuosamente la acumulación conceptual de la que hablábamos antes y señalando una clarificación de contenidos. Un estricto elenco de criterios para una rigurosa selección. Segundo, apartando respetuosamente la dispersión de sedes anteriores, realizando una cercanía de espacios. Persiguiendo el concepto de interacción mucho mayor y potenciando lo que consideramos el gran tesoro de los cursos de verano. La presencialidad, lo vivencial, lo relacional. Esto, por supuesto, incluía un enorme acercamiento a la ciudadanía de San Lorenzo. Tercero, apartando respetuosamente lo tremendamente costoso del planteamiento anterior y estableciendo la normalidad de lo sostenible. Así pues, la selección, la jerarquización conceptual y el cuidado por la interacción nos dirigió por la senda, resumiendo, de lo selectivo, interactivo y sostenible. A esta empresa hemos dedicado estos cuatro años, los correspondientes, este desafiante encargo. El plan que decidimos exigía trasladarnos, como he dicho, de las anteriores, distanciadas y costumbres a un entorno mucho más universitario. Decidimos, entre las tres sedes, elegir como centro neurálgico la más clásica, histórica y hermosa, la más céntrica, el clásico Real Colegio Universitario María Cristina. Sus edificios, con su impresionante claustro y patios, son la admiración de cualquier visitante extranjero que inmediatamente lo señala entre los mejores y más hermosos de los cólices, que podemos, que cualquiera que hayamos viajado fuera, conocemos. El premio Nobel Vargas Llosa lo ha destacado así y el otro día estaba por aquí Gregory Winter, el premio Nobel de Química del año pasado, y que lo hizo de igual manera. La gestión del rector de ese centro, Marcelino Arranz, de Demetrio, ahora Rolando, junto con la impagable ayuda de Jesús y Luis, dio lugar a una necesaria renovación y actualización de ese estupendo centro, con la incorporación de un nuevo sonido, de aire acondicionado, de disponibilidad de su estupenda piscina, que sobre todo los becarios la utilizan bastante, y de las zonas de arbolado y césped contiguos, el lugar perfecto para los cursos de verano. Se completó la concentración de sedes abrazando, cómo no, al mítico monasterio, con una gran heli, la formada por el María Cristina y varios espacios de esta calle Florida Blanca, que es donde estamos ahora mismo. A saber, uno, el hotel Miranda Suizo, que está aquí al lado, dirigido por Catalina de la Hora, que no ha podido venir, creo que ha venido Antonio, me parece, en su lugar, que no ha podido venir porque le han tenido que hacer una operación, esto ayer, de la que ha salido perfectamente. Y este clásico hotel presentó una renovada imagen y espléndida como alejamiento principal para ponentes, dotado de sus elegantes y tradicionales servicios, cafetería, restaurante. Pero muy importante para nosotros, porque también tenía unas salas, como la que se está celebrando en esta semana el curso de la magistratura, y salones de actos. El segundo fueron los espacios de las clásicas casas de oficios, las que están justo enfrente de aquí, de la calle Florida Blanca, que es lo que ahora es la Casa de Cultura, donde está el activo, digamos, Javier Montenegro, que siempre nos atiende estupendamente, y que tiene salas de exposiciones y de actos. Esta maniobra necesitaba la impagable complicidad de la Corporación Municipal de San Lorenzo del Escorial, encabezados por la siempre inteligente y activa alcaldesa Blanca Juárez. Inmediatamente se mostraron encantados con nuestro proyecto de transformación. Esto fue absolutamente clave e imprescindible. Estamos seguros, por cierto, porque en estas semanas ya nos hemos ido conociendo, que la nueva corporación que dirige Carlota López Esteban, y a la que deseamos lo mejor, continuará esta labor cómplice tan importante. Tres, esta concentración de actividades con la absoluta proximidad de la ciudadanía de San Lorenzo, se completaba con un gran elenco de actividades artísticas diarias en los atardeceres, en el contiguo y hermoso Parque de la Bolera. También con la citada colaboración del Ayuntamiento. El llamado Parque, o Parque de la Bolera, está también aquí al fondo de Florida Blanca, con lo cual había una concentración de actividades de los cursos. Es decir, tuvimos de cursos menos cantidad y más calidad. De la dispersión de sedes, lo que hicimos fue crear la cercanía y la interacción, y contra el gasto anterior, pues, sostenibilidad, esa palabra mágica. Guiados por esa estricta filosofía, el resultado, a pesar del cambio siempre duro, somos todos muy reaccionados a los cambios, es lógico, ha sido una calidad renovada y superior a la anterior. Según las encuestas que realiza en todas las ediciones el DEIC, una clara aprobación del 91%, tres puntos más que los años anteriores. Una espectacular contención del enorme gasto de antes, un equilibrio presupuestario para el que, por supuesto, era imprescindible la enorme complicidad del Banco de Santander. Santander Universidades es evidentemente clave en todo este proceso. Siempre ha sido, la verdad, en serio, Amador, lo sabemos que sois absolutamente imprescindibles y os lo agradecemos muchísimo. Estos cursos de verano son ahora más selectos y sostenibles respecto a los precedentes y han aumentado su número medio de alumnos por curso. Dato que hemos ido incrementando año tras año. Hoy hemos completado, además, los datos, tenemos los datos ya de este año y son así. Y, por último, y no menor, el tema de la imagen de la Complutense. Hemos tenido una multiplicación mediática en estos años de tal dimensión que equivale actualmente a 20 veces su coste. Un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. Quizás en esto ha colaborado lo que es la comunicación que hemos realizado. Bueno, yo pertenezco al mundo del arte y la comunicación visual, como me imagino que conocen por lo menos algunos. Hemos procurado hacer una renovada imagen de identidad visual, un cuidadoso estudio de branding, que hemos dejado ya cerrado. Inclusión en medios digitales y papel, extensión de los programas en directo de radio y de televisión. Esto que ha cumplido, bueno, Antonia Cortés, que está por ahí. También, redes sociales, instalación de publicidad en vallas del Metro de Madrid, MUPIS, aquí también en el propio San Lorenzo, etcétera, etcétera. Hoy nos mostramos aquí, pues, no sé si se me nota, encantados de ofrecer este completo cambio radical hacia un adecuado conocimiento de lo que es la excelencia de la Universidad Complutense, su gran potencial a través de estos cursos de verano. Una vez realizado nuestro periplo, por este histórico y entrañable entorno de San Lorenzo del Escorial, llega el momento de despedirnos. Muy agradecidos por esta apasionante experiencia y damos el relevo a la etapa que abre el rectorado de Joaquín Goyache, a quien deseamos, por supuesto, toda, toda, toda la suerte del mundo. Y nos ponemos absolutamente a su disposición, ponemos a disposición toda nuestra experiencia para cualquier avance en estos cursos, por supuesto. Quisiera, si me permiten, acabar ya, pero con una metáfora sobre los cursos que me proporcionan un texto que publicó Javi Picos la semana pasada, nuestro filósofo periodista. Dice así, dice, además aprovechando el tema de la llegada del hombre a la luna, por cierto, en el que hemos tenido un curso en Robledo de Chabela absolutamente entrañable y maravilloso. Dice, mientras Armstrong y Aldrin pisaban la luna, Collins les esperaba orbitando en el módulo de mando Columbia. Y claro, Collins no se llevó la fama que se reservaba para sus dos compañeros, porque Collins tenía que permanecer en su activa soledad, cuidando de que todo acabara bien. Javi, tienes toda la razón. Nosotros, nuestro equipo, desde luego nos identificamos claramente con la discreción y la importancia de Michael Collins. Y aquí, pues, tengo que citar a nuestro equipo. Obviamente, el equipo coordinador que ha estado todos estos años, a los que agradezco muchísimo. Obviamente, y lo digo absolutamente en serio, no ha sido esto una labor personal, ni muchísimo menos, porque es absolutamente imposible. Bueno, pues, Begoña Regueiro, Ricardo Orcajada, Mercedes Taravillo, Diana Franco, Eduardo Martínez Naves, Antonia Cortés y Susana Aguilar. Y también aquí quiero sumar a nuestro coordinador emérito, pues, Valentín García Baonza. Eso, por supuesto. Destacamos, obviamente, el incondicional apoyo y guía de nuestro director de la Fundación Complutense, Ricardo García Herrera, y nuestra gerente, Rosa de la Puerta. Y también aprovecho para recordarles que no solamente dirigíamos o dirigimos a la vez los cursos de aquí del Escorial, sino también los de la Escuela Complutense de Verano, que en este momento están también finalizando en Madrid. Son 50 cursitos, que no están nada mal. Le mandamos desde aquí un saludo a todo el equipo de María Bautista. Por supuesto, de aquí tengo que citar al equipo administrativo, por supuesto, Óscar, Ángel, Paqui, Manuel, Irune, Patricia, Lorenzo y Juanma. Todo el equipo de Prensa y Comunicación y UCMTV. De verdad, muchísimas gracias. Imprescindibles, como digo, en esa labor de comunicación. Y, por supuesto, pues me van a conceder simplemente la atención, llamar la atención de alguna manera, de los entrañables becarios. Simplemente, es que, bueno, nos dan una energía y nos dan una fuerza y una alegría que son absolutamente imprescindibles. Permítanme que les destaque especialmente a todos los becarios que nos han acompañado. Sin más, nos despedimos. Adiós y muchas gracias. Buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Fresquitas tardes, menos mal. Vicerector de Ordenación Académica, director de los cursos de verano, director de la Fundación General de la Universidad, autoridades académicas, autoridades municipales, profesoras, directores de los cursos, profesores, universitarias y universitarios. Bueno, como toca este obligado cumplimiento, quiero agradecer en primer lugar a la Complutense, a la Fundación y a todos los que participan en estos cursos la oportunidad de sumarnos un año más a este acto de clausura en un teatro que impone, que es maravilloso, pero impone un poco. Y como decía el otro día mi jefe en el botánico, pues la mala noticia es que ni canto ni bailo. Bueno, sé que para una universidad como la Complutense, con más de 500 años de historia, pues tal vez estas 32 ediciones de los cursos de verano pueden parecer poco tiempo, algo así como un niño en su infancia. Sin embargo, llevado a la escala humana 32 años, pues resulta que es una edad adulta, donde los cursos de verano, desde nuestro punto de vista, desde nuestra humilde opinión, como empresa patrocinadora, pues han madurado y han dado extraordinarios resultados, con cientos de cursos impartidos por cientos de profesores y profesoras y con miles de asistentes. Y eso, pues todos los años es un reto mayúscula y, bueno, pues yo creo que es bueno destacarlo. Y en términos de una historia de un banco como el nuestro, de una entidad financiera, una empresa como el Banco Santander, con 162 años de historia, pues sé que también los 22 años que llevamos apoyando a la educación superior en todo el mundo, que son los mismos que llevamos apoyando a la Universidad Complutense o los últimos 11 apoyando a los cursos de verano, pues pueden parecer poco tiempo. Pero es menor incluso del periodo medio de amortización de una hipoteca, en términos financieros, ¿no? Pero es una escala de un proyecto para Santander Universidades, pues para nosotros, tanto la colaboración con la universidad como los cursos de verano, respectivamente, son todo nuestro mundo de Santander Universidades, toda nuestra historia y la mitad de nuestra historia apoyando los cursos de verano. Por ello, pues nos sentimos agradecidos en primer lugar y orgullosos por la relación de mutua confianza con la universidad y los resultados de estos magníficos cursos. Pese a lo anterior y con el libido respeto de los matemáticos, alguno conozco, de los que están aquí hoy presentes, creo que no podemos remitir todo esto solo a números, a escalas y a cuantificación, incluso en esta época donde impera el mundo de la habitata. Y me refiero a la enorme trascendencia y el impacto social que desde el inicio se ha venido impulsando en estos cursos de verano, persiguiendo conjugar el rigor académico, el pluralismo, la innovación científica, la cultura, la transferencia del conocimiento y sin duda se ha conseguido con creces. Así que, pues, lo ha dicho nuestro enhorabuano y tiene reconocimiento por ello. Referido al Santander y a Santander Universidades y a nuestro apoyo al mundo de la educación superior en todo el mundo, pues, permítame, bueno, volver un poco a los números, ¿no? A esos 22 años a los que me referí en ese momento, donde llevamos apoyando, bueno, pues, a universidades de todo el mundo y resulta que este proyecto, que nació como proyecto y hace mucho tiempo que ya no es un proyecto, es una realidad, pues, pues, es el eje central de nuestra responsabilidad social corporativa del grupo en todo el mundo y nuestra más significativa seña de identidad, tal vez, en los, de los 15 grandes grandes bancos mundiales o de los 20 grandes bancos mundiales nos parecemos todos muchísimo, sin embargo, la diferencia y lo bueno es que lo dicen otros, no lo decimos nosotros, la diferencia de nosotros respecto a otros grandes bancos, o entidades financieras, o empresas es nuestra seña de identidad universitaria y este eje, pues, resulta que es el conjunto de las actuaciones que desarrollamos en el banco para generar impacto positivo a la sociedad y a las personas y nuestro compromiso con las universidades ha sido y sigue siendo firme como reflejan algunos datos y vuelvo otra vez al mundo de los números, en el año 2018 otorgamos 17.000 becas, ayudas y premios a universitarios y universitarias en España y a profesores y unas 70.000 más o menos a nivel global. Mantenemos acuerdos con aproximadamente 1.200 universidades e instituciones académicas en 21 países y solo en el 2018 el grupo Santander ha destinado más de 120 millones de euros a apoyar a las universidades de todo el mundo y desde nuestro comienzo desde el arranque hace 22 años pues más de 1.700 millones por eso decía que bueno es una apuesta de acidez es nuestra seña de identidad. Un compromiso centrado además cada vez más en tres ejes estratégicos con los que pretendemos contribuir y asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible de las personas. En primer lugar la equidad en la educación ofreciendo oportunidades para el acceso la permanencia y el éxito de los estudios universitarios sin distinción de género, etnia, religión, condición política, social, económica. En segundo lugar la empleabilidad de los universitarios cada vez con más fuerza reforzando las competencias necesarias para ayudar a los estudiantes a incorporarse al mercado de trabajo difícil tarea y a encontrar y conservar su empleo y a progresar en el trabajo durante la vida profesional. Y en tercer lugar y no menos importante y esto tal vez es nuestro eje más novedoso pero bueno estamos recorriendo el camino muy rápido el ayudar al emprendimiento universitario ofreciendo apoyo en el desarrollo de las competencias de los universitarios con un perfil emprendedor ayudando a las ideas en fin con muchísimos proyectos transversales a todas las universidades internacionales y verticales también en las universidades. Y bueno como hace fresquito voy a ir terminando reiterar nuestra enhorabuena desde el Banco Santander a la Universidad Complutense a la Fundación General de la Universidad y a los gestores de los cursos a los cientos de docentes de ponentes de asistentes que han participado en esta y en las y en las muchísimas ediciones en las que venimos bueno pues acompañándonos y si me lo permiten muy especialmente pues dar la enhorabuena y felicitar a don Manuel Álvarez Junco por la impecable labor realizada en estos últimos cuatro años como director de los mismos. Agradecer al rector Goyache y a todo su equipo muchos aquí presentes hoy por la confianza depositada en el Santander y en las personas que estamos al frente de la relación institucional cada día y en estas pocas semanas que bueno no sé cuántas son pero si son 10, 12 no lo sé pues por agradeceros el cariño la ilusión y la cercanía con la que nos habéis recibido y nos estáis tratando así que muchas gracias y nada enhorabuena La verdad es que estaba pensando yo que qué manía con que los matemáticos estamos asesinados con los números y mientras estaba pensando eso me he dado cuenta que estaba contando el número de abanicos que había en cada nivel y me he dado cuenta que en cada nivel había si aquí hay n allá hay 2 n y allá hay 4 n y yo yo es falso los matemáticos contamos en fin bueno vamos a vamos a empezar entonces con el discurso lo primero es reconocer la lista de autoridades que a ver si soy capaz de decirla en el orden adecuado lo primero es señor rector Carrillo muchas gracias representante del banco de Santander Amador secretario general de las universidades alcaldes de los dos municipios implicados creo que la alcaldesa de San Lorenzo en el último momento no ha podido venir pero si está con nosotros el alcalde de Roblo de Chabela director de la fundación Madrid más de secretaria general compañeros vicerectores gerente de la universidad decanas decanos directores de los cursos personal personal de la fundación amigas amigos y por supuesto director del curso de los cursos de verano Manuel Álvarez Junco bueno ante todo lo que tengo que hacer es transmitir la la pena del rector de la universidad Joaquín Gollache que está ahora mismo en realizando una visita en Guinea en ecuatorial programada desde hace mucho tiempo para potenciar la colaboración entre las dos universidades me decía hace tiempo un amigo que una universidad para ser auténtica universidad tenía que ser universal la universalidad es la esencia de una universidad me decía y está tiene que estar en el objetivo de toda universidad pocas universidades en el mundo son tan universales como es la universidad complutense donde ofrecemos uno de los más amplios aspectos de enseñanzas y al máximo nivel de todo el mundo una universidad no es como algunos creen una agencia de colocación una universidad forma profesionales preparando a los estudiantes como hace tiempo pedía la institución libre de enseñanza para ser en su día científicos literatos abogados médicos ingenieros industriales pero sobre todo y antes que todo eso hombres personas capaces de concebir un ideal de gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades entre esas facultades que debe tener un buen profesional está la versatilidad para moverse en un mundo profesional que ya no es lineal para nadie y en el que continuamente aparecen nuevos retos pero también entre esas facultades de un buen profesional está la capacidad para adivinar qué complementos formativos va a necesitar en su siguiente etapa profesional y también además de la versatilidad y la habilidad para saber en qué tiene que formarse para el futuro está el ingenio para encontrar nuevas soluciones a problemas quizá no tan nuevos esta actitud innovadora en la que yo querría centrarme un poco es clave para un buen profesional y gracias a ella a esa actitud innovadora introducimos cotidianamente pequeñas variantes que nos permiten trabajar mejor y obtener mejores resultados la actitud innovadora implica un punto de tensión profesional que no es tres que va de la mano de una ilusión profesional que nos lleva a dar saltos cualitativos a través de pequeños detalles e incluso a iniciar nuevas aventuras profesionales pero es esta inquietud profesional una consecuencia de nuestra personalidad ser un buen profesional no es sino una forma de ser no una forma simplemente de actuar ser un buen profesional es una forma de ser así que como otras cosas en la vida para ser buenos profesionales tenemos que saber encender nuevas ideas con impulsos que rompan la pobre lógica en la que a veces pretendemos encerrar al mundo todo buen profesional tiene que ser algo multidisciplinar todo buen profesional tiene que ser algo universal yo a mis alumnos del doctorado siempre les digo que un 10% de su trabajo de su trabajo de investigación tiene que ser investigar cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo para tener ingenio para buscar soluciones innovadoras uno tiene que abrirse a otros campos saber buscar inspiración en caladeros en otros caladeros de ideas no donde están pescando todos tus compañeros tienes que saber hacer variantes para tener una disposición mental para poder saltar y hacer enfoques diferentes a las cosas por bien estos cursos de verano de la universidad complutense en el escorial son una versión compacta de esa universalidad esencial que define a las universidades de verdad lo más impresionante de estos cursos de verano es la calidad del conjunto de temas candentes que abarcan en un entorno incomparable esta 32ª edición de los cursos de verano de la universidad complutense ha tenido más de mil excelentes conferenciantes y más de 2.500 estudiantes repartidos entre unos 70 cursos todos entregados a crear un ambiente único de encuentro generalizado con el conocimiento con actividades no sólo en el escorial sino en el museo del prado el teatro real en la estación espacial de roberto de chadela o la biblioteca marqués de valdecillas se han celebrado además un montón de efemérides se han celebrado los 50 años de la tabla periódica los 50 años de dado a la luna se han celebrado también los 30 años de la mujer en las fuerzas armadas los 40 años de integración de la mujer en la policía el 150 aniversario del nacimiento de Gandhi el 20 aniversario del de la muerte del maestro Rodrigo 50 años desde el libro de Vargas Llosa de conservación en la conversación en la catedral y todo eso todo eso en menos de un mes yo no sé pensaba cuando pensaba preparar estas charlas si los dos alumnos de la universidad debieran tener como tarea obligatoria gastar un mes aquí en el escorial para ver lo que es la universidad universalidad a la que a veces renuncian porque quieren aprobar una asignatura más los cursos de verano del escorial es una de las joyas de la universidad coprotense y son posibles gracias a la colaboración de multitud de entidades organismos y empresas entre ellas los ayuntamientos de San Lorenzo de Escorial y de Robredo de Chabela estos cursos de verano de la universidad coprotense son un magnífico ejercicio de colaboración pública privada entre todos estos colaboradores el mayor reconocimiento debe ser para Santander Universidades al que hemos de felicitar sinceramente por su reiterado compromiso con la educación universitaria es realmente una seña de identidad y como le decía yo hace un rato Amador mis tres hijos tienen su cuenta en el Santander por eso pero antes antes de que asistamos al concierto de la orquesta de sinfónica de la universidad coprotense de Madrid dirigida por José Chanchis nuestro agradecimiento debe ser sobre todo para el profesor Manuel Álvarez Junco director de los cursos de verano y a todo su equipo de profesores de becarios de personal de administración y a todos los organizadores de cada curso y a toda la gente que aporta todos esos servicios que son invisibles porque funcionan bien entre esas personas invisibles habría que hacer un reconocimiento a todos los que han organizado los cursos de verano anterior durante las 31 ediciones anteriores porque hemos llegado aquí gracias a ellos el curso de verano son una joya de la Comunicidad coprotense porque un montón de gente ha invertido un montón de ilusión de ganas y de trabajo en llevar este proyecto hasta donde está ahora mismo a todos ellos a Manuel Abel Junco a todo el equipo que ha hecho posible este curso de verano y a todos los que han permitido llegar hasta aquí debe ir nuestro agradecimiento y nuestro aplauso muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.